Diccionario. Arroba diccionario. Desmontar, es un verbo que significa desarmar o separar las piezas de un objeto o estructura para dejarlo en partes individuales. Se utiliza en contextos físicos, como desmontar una máquina, un mueble o una instalación, con el objetivo de trasladarlo, repararlo o almacenarlo. Además, puede emplearse en un sentido figurado para referirse a la acción de deshacer una idea, argumento o sistema, quitándole su base o estructura. Desmontar implica descomponer algo previamente ensamblado o establecido, ya sea un objeto tangible o un concepto abstracto.